El príncipe Charles eludió hablar del trabajo del príncipe William y el príncipe Harry, porque no quería hablar de eso, afirmó el corresponsal real Rianan Mills en un nuevo documental El príncipe de Gales, de 73 años, ha estado defendiendo la diversidad y la inclusión esta semana, una causa que dijo que está cerca de su corazón. El heredero hizo los comentarios durante una visita al Homerton College de la Universidad de Cambridge el martes. También inauguró oficialmente el nuevo laboratorio de ciencias del gigante farmacéutico AstraZeneca. En su visita a Homerton College, Charles fue recibido por el director, Lord Wally de Woodford, quien es el primer hombre negro en dirigir una universidad de Axbridge. El príncipe dijo, no podría estar más complacido de escuchar sobre el excelente trabajo que se está realizando para promover una mayor inclusión y diversidad. Como sabe Lord Wally, este es un tema que siempre ha estado cerca de mi corazón, y que he tratado de llevar adelante y apoyar, tanto como sea posible, mientras Charles ha estado promoviendo sus propias causas, el hijo mayor de la reina ha sido acusado de eludir el trabajo de sus hijos, William y Harry, en el pasado. El corresponsal real de Sky News, Dianan Mills, hizo el reclamo en el nuevo documental, Los príncipes y la prensa. En el primer episodio de las dos partes, que se transmitió en BBC2 el lunes, la SRA Mills puso al descubierto la naturaleza competitiva de las relaciones entre las diferentes casas reales ella dijo, cuando entrevisté al príncipe Carlos y traté de preguntarle si sus hijos podrían estar involucrados en la defensa de causas en torno a los jóvenes, el príncipe, Los príncipes y la prensa es presentado por Amol Rahan, editor de medios de la BBC y presentador del programa Today en Radio 4. El ex-editor del periódico The Independent habla con una variedad de periodistas y comentaristas del programa mientras analiza las relaciones entre los miembros de la familia real y los medios de comunicación. Con la SRA Mills, analiza cómo las familias reales, en el pasado, no han operado en perfecta armonía entre sí. Ella dijo, creo que durante ese tiempo si tenías el palacio de Buckingham, Clarence House, El Palacio de Buckingham, Clarence House, Gracias por ver el video.